Dale. Vamos a superar las fiestas. Con empacho, pero las superamos. Es verdad, verdad, bien. Bueno, hay algo que estos días no hemos comido mucho, yo creo, que nos han comido en muchos hogares, y son los guisos, los pucheros, y la verdura. Hemos comido poca verdura, ¿verdad, estos días? No se preocupen. Bueno, teníamos aquí, estabas viendo esto. Esto es cardo. Y nos hemos venido... Bueno, yo antes de empezar os voy a presentar a Blanca. Mira, mira, mira qué cocinera más guapa tengo yo. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Eh! ¡Qué alegría! Como Dios manda. Como Dios manda. Como Dios manda, con el cuchillo en la mano preparada para cocinar. Para ver cómo se hace el cardo. Porque, claro, el cardo nos llega así. Lo vamos a preparar, como lo preparan aquí en el restaurante, que es con carabineros, que queman jari. A ver, ¿qué hacemos con el cardo? A ver, ¿cuándo llega? Lo primero es comprar un cardo bueno, ¿eh? Eso. Aquí todo verduras buenas, ¿verdad? Aquí viene todo de Navarra, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarle, le quitamos las hebras, ¿ves? Ya verás que esto es todo un mundillo, Yolanda. Esto solamente se prepara así, que no es difícil. Es trabajoso, es trabajoso, ¿vale? Entonces ya le has quitado todas las hebras y lo metemos aquí en agua, ¿vale? Y ya está. ¿Y el truco? Cuéntanos el truco. El truco del almendruco es mojar en el agua que has preparado, mojarlo y apretar un poquito de harina y dejarlo así, porque el cardo tiene óxido. Y entonces si no se pondría negro. ¿Has visto? Hasta que se pone a hervir se deja ahí. ¿Nos valdría para las alcachofas este truco también? ¿O no? Por supuesto. Sí, mira qué bien, qué buen truco. O si no, un poquito de perejil, ¿vale? También. Bueno, y ahora ya verás. Mira, voy a sacar la cuchara porque esto se lo va a llevar Blanca a cocer. Este cardo nos lo llevamos a cocer. Por cierto, que no os he dicho que nos hemos venido a un restaurante navarro, a la costa navarra, pero en Madrid, porque si alguien sabe de verduras son los navarros, ¿verdad? Vaya verduras. Y de forma de prepararlas, ¿verdad? Como digas lo contrario, escucha. No, pero eso es verdad, ¿eh? La cuchara va ahí dentro también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, no me digas eso. Ahí, tiene que estar ahí, ¿vale? Y ahí a hervir. Media hora. ¿Y la cuchara no pasa nada? ¿Por qué? Si es hacer en los hidrabes. Ah, no, no, yo lo que tú me digas. Nada. Eso ahí media hora hirviendo. Mientras... Mientras tengo yo aquí los carabineros. Exactamente. ¿Y qué vamos a hacer con los carabineros? Los carabineros cogemos, le cortamos la cabeza. Que qué ricos están los carabineros, qué sabor le dan. Y qué caros. Y cuánto valen, ¿verdad? Ahora, también te digo que este plato lo puedes hacer más sencillo. ¿Con qué? Ahora mismo las señoras tienen mucho marisco en casa. Pues mira, con algo que haya sobrado. Exactamente. Con los langostinos, por ejemplo. Se echa ahí, efectivamente, langostinos, lo que sea. Le pelas, ¿ves? Dime, Yolanda. La pregunta era esa. La ha contestado nuestra cocinera, que es estupenda hoy. Alternativa baratita. Se ha adelantado, ¿verdad? Se ha adelantado. Blanca. Mira, se ha adelantado tú a lo que me iba a preguntar la presentadora. ¿Qué ha dicho? Claro, me decían, me dice, oye, ¿y otra alternativa si no tenemos caros? Porque es verdad que los carabineros son caros, pero oye. Claro, puede ser gambas, puede ser lo que tenga. Bueno, también te digo dos. Estamos en crisis, hay que... Es verdad, es verdad. Y yo vengo con esto para enseñarles, Blanca. Cuéntanos qué es esto que tengo yo aquí. Bueno, esta es la salsa que hemos hecho con las cabezas y las peladuras del carabinero. Porque esto se echa a cocer y luego que se hace. Exactamente, se bate con el turmis o con lo que tengan allí. Eso se bate y se deja. Y entonces ya directamente, mientras se está cociéndose eso, nosotros ya lo hemos preparado porque en directo... Nada, nada, lo tienes ya hecho. Entonces vamos a hacer la salsa. Un poquito de aceite, un pelín de cebolla y un poquito de harina. Una pizca, ¿ves? Para ligar, para hacerlo un poquito más espeso. Exactamente, un pelín, ¿vale? Y ya está. Venga. Pues como ya ha pasado el tiempo de la media hora... Ya ha pasado, ya ha pasado. Ya ha pasado, ¿no? Aquí en la tele hacemos magia. Oye, ¿cómo tiene la cocina Blanca? Dios mío, que... Qué limpia, ¿verdad? No porque ha venido la tele me has dicho que no. Hombre, es que la costra no se quita en dos días, ¿eh? Ah, que no, ni porque vengamos nosotros hoy. Bueno, ¿habéis visto qué salsa más bonita? Oye, vaya color, vaya color. Claro, esto con los lasgostinos no sale ese color. Ya está. Ni ese sabor, pero bueno. El caldo ya está cocido, ¿vale? Entonces, ¿has visto, Yolanda? Hemos puesto un poquito de cebolla, pero muy poquito. Una pipa. La salsa de los carabineros. ¿Eh? Y el carabinero... Que además no llevaba nada más. Mira, ya está. Y mira, y ahora la carne del carabinero. Que se cuece a la vez. Como ya está la verdura cocida, solamente con que le dé un pelín el calor. Porque si no se queda estropajoso. Claro. ¿Vale? ¿Has visto qué fácil? ¿Qué receta más fácil? ¿Qué manera de comer verdura? Es que hay que ayudar a las amas de casa. Hay que dar ideas, ¿verdad? Sí, porque es... Y comer verdura. Y hacer verdura no es fácil, ¿eh? No, y esto a los niños les gusta mucho, ¿eh? A los niños. Como tiene mucho color, les encanta, ¿eh? Uy, no les dices lo que es, no les digamos que es carne. ¿Y esto qué? ¿Lo emplatamos ya? Sí, esto ya está. Ya está. Pues mira, ya te he puesto yo aquí el plinés. Solamente con darle un poquito de calor al carabinero porque si no se queda muy seco. Entonces, tiene que estar como un poquito tieso, digamos la palabra. Dime, Yolanda. Nos tiene que hacer Blanca unas recetas anticrisis con las sobras de las Navidades y de la Nochevieja y todo eso. Y habréis visto que las sartenes son las de toda la vida, las parisinas. Las sartenes, es verdad. Mira, mira, me hablaba ya de las sartenes. Me dice, yo lo hago en esta sartén por una razón. Y si ella lo dice, usted esto me nota porque ella tiene muchos años aquí de experiencia en el restaurante. Hombre, 30 años. 30 años, nada más y nada menos. Yolanda, lo que me has dicho de las recetas, yo tomo nota y otro día nos venimos aquí al restaurante, a la Costa Navarra, que nos haga... Bueno, a comer. A comer, a comer. No, a que nos haga recetas anticrisis. Yo antes de despedirme te quería enseñar otra cosita más porque aquí hacen una menestra muy rica y yo le he dicho a Blanca, oye, antes de terminar nos enseñas algún truquito para hacer la menestra. Vamos a ello, mira. Vamos a ello, mira, mira, Blanca ya se pone manos a la obra. Ya está, mira, yo la verdura, como hemos dicho, es la base de esta casa. Entonces las verduras tenemos el caldo o la borraja. Mira. Las hemos cocido también. Espera, vamos a enseñarle primero a la gente. Esta es la borraja que hay mucha gente que no la conoce. ¿Con qué hacen la menestra? Esto es. Esto es como, ves, tiene como un poquito de pelito. Entonces, igualmente se hace que eso, muy fácil. Le coges, le quitas los pelitos así, lo metes en agua y este es el resultado. Y luego es cocerlo. Blanca, porque mira, nosotros ya tenemos cocida la verdura, Yolanda, tenemos por aquí el caldo, porque queríamos dar dos ideas para cocinar la verdura. El caldo, las alcachofas y la borraja. Y ahora quiero que veáis cómo hace la salsa, porque ya veréis qué rapidito es. Nada más, es una besamel, ¿ves? Cebolla partida muy finita, un poquito de harina. Un poquito de harina. Y qué más le pones. Uy, jamón de rubio. Jamoncito. ¿Vale? Jamón bueno. Y esto también, la verdura a gusto al consumidor. Ellos lo hacen con esas tres, cada uno... Sí, hay gente que te dice, la quiero rehogada. Un poquito de agua le echamos. Y ahora la verdura ya cocida, has visto. Por cierto, que aparte de verduras también tenéis platos de cuchara, ¿verdad? ¡Hombre, mira el chuletón que hay ahí preparado! Ahora lo enseñamos. ¿Y qué alubias me decías tú? Alubias de tolosa, rojas, negras, muy buenas. Y las pochas con almejas. Ricas no, también las hacía ella. Y un cocido... ¡Uy! ¿Qué quita el hipo? Atención, eh. Eso es de pobres, era de pobre antes. No, ya no. Ahora es de ricos. Una cosa que me he perdido yo. Hemos echado el aceite, hemos echado la cebollita, la verdura cocida. El jamón. Y lo has ligado con un poco de... Harina. De harina. Ya está, un pelín, verás. Y así se hace la menestra de rápido, Blanca. Hombre, aquí es todo en vivo y en directo. Y así cocináis todos los días. Todos los días. La comida sale en el momento. Aquí no se tiene nada hecho. Nada. Absolutamente. Un plato. Ahora la aplatamos y ya está. Y nos despedimos así. Mira, Blanca, te lo voy a poner aquí. Vale. Y emplatamos volviendo a enseñar nuestro cardo con esta salsa de carabineros y esa menestra que nos han hecho en un momentito. Oye, antes de despedirme. Hace una cosa. ¿El qué? La sal. Ay, la sal. Espérate, la sal. Un poquito de sal. Sí, banda, nos tenemos que despedir ya, ¿no? Le echamos sal y nos vamos. Por cierto, ¿cuánto vale comer en el restaurante? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto comemos? Aquí comen por unos 40 euros o así. Vale, para que lo sepa la gente. ¿Vale? Venga. Mira, ¿ves? Oye, Blanca, que te ha quedado estupendo. Fíjate tú. Bueno, Yolanda, ¿qué te parece nuestra verdura para empezar el año? Pues me parece fenomenal. Original, barata y además que alimenta. Natural, completamente.